Emprender es una oportunidad de ponerte a prueba y crecer tanto profesional como personalmente. Algunas de las características que todo joven emprendedor debe tener son la pasión, iniciativa, visión, creatividad y organización. Pero esto no es suficiente para alcanzar el éxito, ya que este es un proceso que implica riesgos y grandes desafíos. Por lo anterior, te dejamos algunos consejos para tener en cuenta a la hora de emprender. Desafíate a ti mismo. Trabaja en lo que te importa. Conoce el mercado. Corre riesgos. Ciéntrate en lo fundamental. Rodéate de personas clave. Desarrolla un plan de negocio realista. Disfruta haciendo lo que te gusta. No esperes la aprobación de otros y calcula gastos. El Perú. La Dynamo.